Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo coche 100% eléctrico tanto de Sony como Honda y cuando llegará y bueno ya revelada la nueva versión 2023 del CES, la nueva marca llamada Afila que como sabemos será la marca conjunta entre Sony y Honda, comenzará a recibir pedidos anticipados en el año 2025 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la marca de electrónica multinacional japonesa Sony entró en el mercado de los coches totalmente eléctricos y bueno, luego de una serie de interesantes prototipos exhibidos durante los recientes años, el gigante de la electrónica de todo tipo multinacional japonesa ya deja claras sus ambiciones con el anuncio de una nueva marca de coches alimentados por batería llamada Afila en el CES de Las Vegas y bueno, técnicamente el nuevo prototipo totalmente eléctrico proviene de Sony Honda Mobility una empresa conjunta creada por estas dos entidades japonesas y bueno, juntos revelaron el prototipo de un atractivo de un atractivo sedán totalmente eléctrico que planea venderse en Estados Unidos de cara al año 2026 bueno, será parte de la referida nueva marca pero todavía no se sabe cómo se va a llamar la versión de producción de este prototipo y bueno como sabemos, esta marca llamada Afila comenzará a recibir pedidos de cara al año 2025 y asegura que las entregas comenzarán en América del Norte en la primavera del año 2026 y bueno, como era de esperar de un coche totalmente eléctrico presentado por este gigante de la electrónica el prototipo presume nada menos que 45 cámaras y sensores colocados tanto en la sección exterior como en la interior junto a los 800 teraflop de máxima potencia informática para la SU y bueno, el concepto de Afila es más que una nueva forma de pensar los coches totalmente eléctricos este ID abarca suite completa de software de próxima generación de este Snapdragon Digital Chasis de Qualcomm Technologies para hadas y soluciones telemáticas hasta una colaboración con Epic Games por el lado del entretenimiento y bueno, este prototipo en sí muestra un diseño relativamente estándar con un perfil bajo y unas aerodinámicas llantas y bueno, dado que este coche nació para crear un nuevo estándar de valor para la movilidad y bueno, como sabemos, tanto Sony como Honda no quieren que se piense en este coche en términos tradicionales de potencia de rendimiento en cambio, lo más destacado aquí debería estar en un software redes y experiencias de usuario en otras palabras, áreas en las que Sony posee algo de más de experiencia y bueno las funciones digitales se pueden cambiar mediante actualizaciones inalámbricas pero las declaraciones iniciales de Afila corroboran las afirmaciones esperadas acerca de la conducción autónoma y otras funciones conectividad y bueno la conducción automatizada de nivel 3 se va a ofrecer bajo condiciones limitadas con la asistencia al conductor de nivel 2 disponible en más situaciones incluida la conducción urbana y bueno, Sony también planea abrirse asociaciones con clientes y nuestros socios y los socios de la industria automotriz afirmó la firma multinacional japonesa en el sistema Snapdragon Digital Chase con un chip de la marca Qualcomm Technologies proporcionando el soporte tecnológico para esta capacidad de vuelta al planeta Tierra se puede ver que el exterior de este concepto Afila usa una barra de medios para comunicarse con las personas cercanas y su interior se diseñó para envolver a los ocupantes en un capullo suave y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!